Hola, hola, hoy estoy así, cari lavada, completamente cari lavada porque muchos de ustedes me han estado pidiendo el video de mi rutina facial de día y de noche entonces pues vamos a empezar a grabarlo, les voy a mostrar que es lo que yo hago yo estoy empezando a descubrir una rutina como adicional a lo que ya venía haciendo pero bueno, lo primero es que me pongo un agua o tónico, ya sea este video vital de Raquel o agua de rosas, entonces uno de los dos y uso el agua de rosas de Atos básicamente hago esto, rocear por el rostro, el cuello y lo que alcance a llegar al pecho y ya lo dejo ahí, espero que se seque un poco inicialmente yo empecé con la vitamina C de Dermanat y si tú no has visto la reseña que hice de Dermanat, te la voy a dejar por aquí en la i y al final de este video también te voy a dejar en pantalla, debe ser por acá un videito, el videito de la reseña de Dermanat de todos los productos y con un solo pinchazo vas a poder verlo la vitamina C de Dermanat ya la terminé, me fue súper bien con ella, la amé de verdad, no huele a nada, es maravilloso y me fue súper bien, realmente vi cómo alimentó mi piel sobre todo en este punto que yo ya estaba empezando a presentar una línea acá y la disminuyó bastante bueno, en el área de acá también me fue súper bien ahorita mismo estoy brotada por la fecha del mes la semana hormonal del mes perdón, pero básicamente me dio como losanía así como que veía la piel más iluminada no sé si ustedes hayan visto su piel iluminada pero realmente sí hay un efecto como de iluminación usando la vitamina C ok, compré esta que es la de The Ordinary esta es una marca americana y en la caja de información te voy a dejar los links a dos o tres tiendas de Instagram que yo sé que venden estos productos acá en Colombia contiene 30 ml, como una base viene sellada, la voy a estrenar aquí con ustedes y lo primero que puedo decir es que estoy viendo que tiene la misma textura de la de Dermanat que es como una leche blanca tomé esto y eso es lo que voy a esparcir por el rostro se siente un poquito arenosa al tacto nunca la había usado ok, empezó a picar wow es mi primera vez, ¿no? entiéndanlo wow pica pica, pica, pica pica extraño pero ya me habían advertido que esto pica esto no es una reacción alérgica al producto a mí ya me habían advertido que esto picaba pica, 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 pica 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 pero va desapareciendo el picorcito pica wow bueno pica y no sé explicarles por qué pica pero pica, pica ok, yo le doy más o menos unos 3-4 minutos lo que estoy hablando aquí con ustedes con la de Dermanat no sentí ningún tipo de piquiña ni nada de eso totalmente normal como aplicar cualquier producto en la piel ya se está yendo la piquiña pica como agujitas tan, 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 tan pero no es algo desesperante mientras que esto termina de trabajar les voy diciendo que los productos que reseñe de Dermanat antes por si a ti te interesa son estos la vitamina C el mist hidratante ese también lo uso como este y como el agua de rosas como el que yo alterno con ellos el reparador nocturno y el contorno de ojos que es un concentrado de ácido hialurónico entonces no se te olvide que te dejo el video por acá para que lo pinches nada más y ya te lleva el video y al final para que no te pierdas todo este ok, listo paro de picar ok yo estoy usando esta crema es una crema de Nivea creo que nunca voy a dejar de usar Nivea realmente he tratado o he querido pasarme a neutrógena pero me da temor porque Nivea actúa súper súper bien en mi piel entonces digo como bueno si me va súper bien con ella ¿para qué? me paso a la otra ok de las Nivea les voy a hablar en otro video porque ya las he usado todas he usado la rosada la Q10 y esta que es la de renovación celular esto dice crema facial anti-edad con ácido hialurónico ayuda a reducir visiblemente las arrugas piel más elástica y firme factor de protector solar 30 y es una crema anti-edad ok claro usted ve la caja y dice ¿cómo así que en esa caja viene eso tan chiquito? pues sí porque trae adentro como protección para que la caja no para que la el envase no se golpee y eso viene en 50 ml esta crema la compré el 11 no la empecé a usar el 11 de mayo del 2019 y estamos a 16 de agosto entonces 50 ml que me duran realmente 6 meses yo ya he hecho el conteo todas las Nivea me duran 6 meses entonces ya sé por qué les estoy diciendo esto mmm siempre marco como la fecha y eso me gusta porque es ya para mayores de 30 mayores de 32 mucha gente dice que mayores de 35 y yo pienso que a los 30 ya podrías como empezar a hacer una transición entre la normal nutritiva y la Q10 para pasarte por ahí tipo 33 años a esta que es de renovación celular ok tampoco es que si tienes 20 o 25 te vas a comprar renovación celular porque no es lo que tú necesitas no te adelantes a las cosas no tengas afán cuídate pero no tengas afán y sencillamente pues la distribuyo es bastante líquida así que me alcanza para la mitad de la cara y un poquito del cuello por eso es que dura tanto porque es mega líquida ya cuando la empiezas a esparcir además de la crema aplico este contorno de ojos que es un concentrado de ácido hialurónico de la empresa Dermanat no testean en animales todo es completamente natural esto viene así no es gotero y tomo un poquitín así en el dedo lo esparzo en los dos dedos y lo empiezo a aplicar aquí se seca súper rápido o sea te permite distribuirlo y cuando se me termine supongo que lo voy a volver a comprar porque realmente me ha gustado me ha parecido bueno pues no puedo decir que me quito 20 arrugas porque tampoco es que yo tenga las arrugas tampoco estoy como un acordeón pero no me irritó me ha mantenido la piel hidratada o sea como que le veo más bondades que quejas o que pretender de verdad decir algo malo del producto ok bueno mientras voy guardando esto esto se va va actuando en mi piel y ya el último paso que yo haría en este momento es poner el bloqueador solar yo estoy usando este de Z-Pill ya les voy a mostrar este es con factor de protección 50 ok ahí está es muy alta protección dice que tiene filtro UVB UVA que es tipo gel ligero y el gel es recomendado para pieles mixtas o grasas la fórmula dice que no es oleosa ayuda a prevenir el daño celular causado por la radiación tiene textura ligera no deja brillo en la piel y es dermatológicamente probado y si realmente Z-Pill es una marca que es dermatológicamente probada y comprobada y aprobada y todo lo probado me ha ido super bien este es un protector solar facial y corporal yo lo uso únicamente en el rostro en el cuello y en el pecho o escote más bien y bueno me ha ido super bien con el yo antes usaba el de Jambal pero realmente pienso que ya estoy en un momento en donde si quiero empezar a meter más vitamina tengo que empezar a ponerme pilas también con este lo uso todos los días eso sí y he usado otros también en Nivea Ana María pero creo que voy a irme un poco más por la gama de lo dermatológico invertir un poco nunca es demasiado y no sale tan costoso porque miren les voy a certificar que yo marco todos mis productos del rostro y les pongo fecha este lo empecé a usar el 15 de abril y estamos en agosto y eso todavía todavía pesa bastante o sea yo pienso que tiene como la mitad del frasco de esto todavía entonces bueno pues seguiré usando cetapil o no sé si me pase a otra marca así que sea como dermatológica pero por ahora cetapil me está gustando bastante no le da a la muchacha a veces la gente no ha usado los productos y no sabe por más de que trabaje en la empresa pero bueno entonces bueno básicamente esto es lo que yo hago no es mucho creo que más masaje me doy en las noches digamos como que ya con los con todos los productos que me pongo ya empiezo como a masajear un poco más pero en el día no tanto y esto sería ya el final de mi rutina de la mañana voy a estar añadiendo algunos otros productos de la marca de Ordinary ya los tengo ya estoy haciendo como mi calendario a ver que día voy a usar que producto porque no se pueden mezclar o no puedo poner todos los días 5 o 7 productos en la mañana teniendo en cuenta que tengo una piel mixta y que además los componentes pueden chocar y estas cosas entonces pues nada voy a ir agregándole de a poquitos y cuando yo ya tenga como establecida la rutina y le haya visto como el trabajo a los productos les voy a contar que onda sin embargo en este video en la caja de información les voy a dejar los links a unas tiendas de acá de Colombia chicas de Colombia que venden productos y que hasta donde se y me han dicho son personas confiables así que pues ellas venden los productos de The Ordinary y venden muchísimas otras cosas más que son completamente originales pero que no las fabrican acá ni que las venden y tampoco las venden acá como en almacenes o en supermercados o FEDCO o cosas así no los conseguimos entonces bueno por si alguna de ustedes está interesada revise la caja de información por favor y nos estamos viendo en un próximo video yo ya quedo lista voy a arreglarme el pelo y luego voy a ponerme una manita de gato de maquillaje para poder salir a hacer todo lo que tengo que hacer hoy cuídense mucho que Dios les bendiga recuerden que si tenemos que cuidarnos si tenemos que ponernos bonitas pero también es muy bonito y muy importante que te cuides el corazón que te cuides tu mente que cuides tus oídos y tus ojos así que ten cuidado con lo que ves con lo que escuchas con lo que dices con lo que sientes con lo que piensas con todo eso porque todo eso que pasa allí adentro y aquí adentro lo conoce el Señor y tenemos que ser así como lindas y hermosas preciosas muchachas para agradarle al Señor besos y abrazos cuídense mucho y recuerden que no estoy hablando de perfección estoy hablando de una relación bonita cuídense mucho chao y ¡Gracias!